Oh-oh-oh-oh-oh Tú diceún Quilma Tú dice Quilma Oh-oh-oh-oh Duyero Ih Saca la cámara con un par de foto le sube el fake y ya te ojito vuelve loco en su labio lip gloss retoque del blush y me tira directo un call Me dice donde quiero a ti, no quiero a otro Nadie se va a enterar la noche de nosotros Vámonos a parte donde estemos solos Hoy te demuestro como lo hacemos a mi modo Y tú, como dice Fido mami, esa es la actitud Hoy te pongo a bailar al ritmo de Don El Cabo Poca ropa, poca luz Poca tequila, whisky, lo que quieras tú Se me pone diabólico cuando le aplico técnicas bajo efectos de alcohol Le doy trabajo pa' convertirle en mi huelcajoli Al otro día nos vamos quillao de chopajoli Viviéndonos en la movie a lo horno Tú me quemas, te trata así como te trato yo Tú me quemas, sabes conmigo hay telecontrol Tú me quemas, te agarra súper la cintura Sabes que como yo no hay de como tú ninguna Tú me quemas, te metas en el dembow lento Tú me quemas, te levando el procedimiento Tú me quemas, no hay más nada que buscar Conmigo se vive el momento Saca la cámara, un par de fotos La subí al Facebook y ya todo esto vuelve loco En sus labios lip gloss, retoque del blush Y me tira directo a un call Me dice hoy te quiero a ti, no quiero a otro Nadie se va a enterar la noche de nosotros Vámonos aparte donde estemos solos Hoy te demuestro como lo hacemos a mi amor Te muestro lo que tú tú tienes para mí, mi cuerpo Vamos mami al mambo, que anoche sí que sí Me agarra por la camisa y me pega pa' la pared Me entiendo el labio y dice, tú sabes cómo es Como dice Fido mami, dice la actitud Hoy te pongo a bailar al ritmo de Don Yelta Poca rapa, poca luz Poca tequila, whisky, lo que quieras tú Ella es una demoroholic Fanática de reggaeton desde los tiempos del gran Por eso le traje a Memo, el más buscado Tú sabes Tú dime qué más No te tratas así como te trato yo Tú dime qué más Sabes cómo llevarte al descontrol ¿Qué más? Te agarra súper la cintura Sabes que como yo no hay de como tú Tú dime qué más Te muestras en el depuriento Tú dime qué más Te leves en el procedimiento Tú dime qué más No hay más nada que buscar Conmigo se vive el momento Fido DJ Mati DJ Tomi DJ No hay